Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en tu amor, en mis sueños recono, en mis sueños recono de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravido, y siento el dolor profundo de tu partida, y lloró sin que sepas que ya no vio, y en el año en el año en el año, en el año en el año en el año, en el año en el año, como mi vida. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en tu amor, en mis sueños recono de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravido, y siento el dolor profundo de tu partida, y lloró sin que sepas que ya no vio, y en el año en el año en el año, tu me quieres dejar, yo no quiero, aunque yo Por ti no me doy mi santa, aunque me vuelte a morir. Tú me quieres dejar, yo te quiero sufrir. Por ti no me doy mi santa, aunque me vuelte a morir. Por ti no me doy mi santa, aunque me vuelte a morir. Tú me quieres dejar, yo te quiero sufrir. Por ti no me doy mi santa, aunque me vuelte a morir. Por ti no me doy mi santa, aunque me vuelte a morir. Por ti no me doy mi santa, aunque me vuelte a morir. Te quiero sufrir en Concordia. Gracias por ver el video. 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 Gracias.